Para todos los amantes de la buena música, el buen ritmo y el baile, los queremos invitar a ser parte de nuestro Procura Challenge. Procura seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré, procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré, procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti, procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. ¿Ya se enteraron? El Procura Challenge ya llegó aquí, disfruta nuestras cápsulas y estate al pendiente.